¡Faltan pocos días para que comience el evento deportivo más importante del mundo! Y en Tendencia, te proponemos un recorrido por los momentos más destacados, los partidos más recordados, la evolución de la moda y las canciones que fueron furor. En Argentina, todos aguardamos con ansiedad ver el desempeño de nuestra selección. Mientras tanto, disfrutamos las canciones de este torneo que ya suenan en radio y televisión. Uno de los temas se llama Waving Flag y su intérprete es Kaan, un cantante somalí que vive desde hace años en Canadá. La versión traducida está a cargo del españolísimo David Bisbal, y seguramente se convertirá en un clásico como aquella de Italia 90. Pero esta vez, no solo hay un tema mundialista, también Shakira interpreta el pegadizo Waka Waka, como lo hiciera también Ricky Martin en Francia 98, con la Copa de la Vida. Aunque este año se cumplen 80 de aquel primer mundial de fútbol en Uruguay, la idea de que este torneo internacional tenga su propio himno comenzó recién en Inglaterra 66. Por aquellos años, pocos imaginaban lo que significarían algún día estos eventos en el mundo. Al primer mundial de Uruguay, en el año 30, solo 13 países pudieron llegar a causa de los problemas financieros de la Gran Depresión. Y cuando el local logró imponerse sobre Argentina por 4 a 2 en la final, las calles de Montevideo se transformaron en una verdadera fiesta popular. En esta primera experiencia, el mundial comenzó a despertar interés en sus organizadores, porque el éxito de público superó todas las expectativas. La sede de 1934 sería Italia y Francia en el 38. Eran años duros para Europa que estaba siendo sacudida por gobiernos totalitarios y por las dos guerras mundiales. La FIFA, entonces, debió suspender los torneos durante 12 años. Hubo que esperar hasta 1950. Esta vez, la sede fue Brasil. El torneo arrancó con una euforia fuera de lo común. Hubo bandas tocando el himno en las canchas, suelta de palomas y desfiles. Fue la primera apertura festiva de los mundiales. Pero cuando llegó la final contra Uruguay, los cariocas vieron cómo los charruas se quedaban con la copa, llevando a cabo la más grande hazaña mundialista que se recuerde. 200.000 brasileros petrificados y en silencio vieron consumado el inolvidable maracanazo. Sus jugadores pasaron de ser héroes a villanos y sus vidas cambiaron drásticamente. Por aquellos años, ningún hincha hubiera imaginado ver a integrantes de su selección posando desnudos en una revista. A un mes de Sudáfrica 2010, varios jugadores de distintos países posaron en la revista Vanity Fair. Todos llevaban impresa la bandera de su país en la ropa interior. El portugués Cristiano Ronaldo fue quien se destacó simbolizando la imagen del atleta del siglo XXI. Hoy la televisión y la publicidad le han dado a los jugadores el carácter de celebridades, pero fue recién en 1966 cuando se llevó a cabo la primera transmisión televisiva de un mundial. Allí, las mascotas, los temas musicales y hasta la presencia de la nobleza en los estadios representaron un cambio importante en la historia. En 1970, el mundial se disputó en México y surgió la mascota del niño futbolista que acompañó a los jugadores hasta el recordado partido del siglo en el que Brasil saldría campeón por tercera vez y en el que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, recibiría el mote de El Rey que aún conserva. Más allá del juego, en 1974 holandeses y alemanes disputaron una final en la cual fueron los abanderados de un look muy de moda por aquellos años. Pelos largos, patillas y shorts muy cortos y ajustados. Aquel partido no solo será recordado por su fútbol, sino por la tendencia que marcaron sus jugadores. Cuatro años después, en 1978, los argentinos pudimos disfrutar de nuestro primer triunfo mundialista. Con un gauchito como mascota y la aparición de la revolucionaria pelota tango, Mario Alberto Kempes, se consagró como el gran goleador del campeonato. Pero sería recién en México 86 que Argentina lograría festejar por primera vez fuera de casa. Ese mundial será recordado por la consagración del mejor jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Siempre Maradona, Genio, 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 Genio Años más tarde, vendría el llanto del propio Diego en Italia, el doping positivo en Estados Unidos y muchos otros recuerdos imborrables. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. En los mundiales siguientes, el marketing y la cobertura periodística fue creciendo a pasos agigantados. Las principales marcas comenzaron a pagar cifras millonarias para vestir a las selecciones, a tal punto que hay quienes afirman que Ronaldo tuvo que jugar lesionado la final de Francia 98 por exigencia de su sponsor. Con el correr de los años, el diseño de las camisetas se volvió cada vez más exclusivo y no solo las marcas deportivas se involucraron en la imagen de las selecciones. Etiqueta negra se encargó de vestir a nuestra delegación para la foto oficial. Louis Vuitton, junto a la modelo Naomi Campbell, presentaron una lujosa maleta en donde viaja la copa que todos anhelan. Ahora, todas las expectativas están puestas en Sudáfrica, con Sakumi como mascota, su lema es Juega Limpio. Todos esperamos que así sea. Estamos seguros que el equipo argentino dejará el alma en la cancha para lograr el objetivo de ganar la ansiada copa y consagrar a Lionel Messi como el nuevo heredero de Diego. Desde aquí, solo nos resta decirles que les deseamos lo mejor y que nuestro corazón celeste y blanco los acompañará en cada partido. ¡Fuerza muchachos! ¡Y arriba Argentina! ¡Fuerza muchachos! 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 Gracias por ver el video.